El día de hoy iremos por 5 nuevos vehículos que la verdad van a estar bastante tochos, bastante fresquichitos, ¿no? Así que dale un grandísimo like si has visto todas las películas de Rappi Furioso y si no lo has visto, vas a correr a ver. También suscríbete en el botoncito rojo que es bastante importante porque yo sé, yo sé, esos dos millones no se esperan. Si no hay más que decir, ahora sí vamos por esos 5 autos. Según la información es en esta estación de policías, vamos a ver qué tan cierto es esto. Igual voy a acomodar mi motocicleta en una posición de que si no me puedo robar el auto, pueda venir por ella corriendo, agarrarla y huir, ¿no? La vamos a poner justamente aquí. Vengo equipado, ¿eh? Vengo equipado el día de hoy y también vengo fresquichito. No, la verdad es que hace mucho frío. Supuestamente se encuentra aquí, miren. Ahí está el primer auto, ¿están listos para esto? Voy a entrar de la manera más rápida posible. Miren, ando al estilo, ¿eh? Ando al estilazo. A ver. ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pum! ¡Oh, no le vi! ¡No le vi, no le vi! ¡Vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer eso! Desmayé a uno, uno se electrocutó y salgo corriendo por aquí. ¡Vamos! ¡Corre, Michael! ¡Digo, Franklin! ¡Vamos, vamos los tres estrellas en este momento! Tengo una patrulla de oficial justamente detrás de mí. Pero eso no me va a impedir llegar a mi casa y guardar este auto. Ese salto salió bastante mal. Quiero ver, quiero ver a los conocedores de Rápidos y Furiosos. ¿De qué color originalmente es este auto? ¡Quiero ver, quiero ver! ¡No hagan trampa, eh! ¡No hagan trampa! Ahorita nos dirigimos súper, ultra, mega rápido a nuestra casa esquivando oficiales, derribando puertas. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Qué bonito está, ¿no? ¡Wow! Creo que he descubierto mi don y es manejar a la perfección. Esta ni yo me la creo, ¿verdad? Pero, oiga, vean esto. Ni siquiera he chocado. Eso está bastante cool. Y llevo el primer vehículo a mi casita, ¿no? Lo estoy perdiendo a la policía. Solamente tengo un helicóptero, pero llegando a mi casa lo pierdo. Me meto súper, ultra, mega rápido. Ahí ya no me va a ver. Ahí ya no me va, ahí ya no me va, ahí ya no me va. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, lo guardamos justamente aquí! Se cierra la puerta. ¡Perfecto, perfecto! Y aquí está el carro. ¡Miren esta belleza! ¡Wow! A ver, vamos a hacer esto. Y en el video anterior no hice esto, ¿verdad? Pero el primero que adivine los cinco autos que voy a sacar el día de hoy. Le mando un saludo en el próximo video de Rápidos y Furiosos. Cuando este video llegue a más de 15.000 likes. A ver, a ver, la policía ya se está perdiendo, ya se bajaron. Pero miren, aquí no entra nadie, ¿eh? Aquí no entra nadie, aquí nadie vive. Ahí está, hermano, voy a salir por la puerta. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Todo bien, no? Todo bien, hermano. Saludos, saludos para la banda. Voy manejando tranquilamente porque el siguiente vehículo se encuentra en mi mano derecha, ¿no? Damos vuelta por aquí lentamente. Damos... No hay ningún oficial. Vamos viendo toda la seguridad que haya por aquí. Vamos a esperar a que se ponga en verde. Perfecto, está en verde. Y dicen los rumores que el auto se encuentra justamente aquí estacionado en el hangar, ¿no? Miren, ahí está. Oh, ahí está. Ya sé por dónde voy a entrar. Ya vi exactamente por dónde voy a entrar. ¿Puedo pasar por aquí? Vamos, yo lo... Oh, wow, sí se puede. Pensé que no se podía. Eso está increíble. Voy a dejar este vehículo justamente por aquí. Dejé mi carro justamente ahí atrás. Y aquí supuestamente hay una escalera secreta. Oh, sí, no puede ser. Vengo preparado, hermano, ¿eh? Vengo preparado. Le voy a lanzar un regalito pequeñito, pequeñito. Vamos a ver, espero no se den cuenta. ¡Ahora! ¡Oh, wow! ¡La puerta! ¿Hay más oficiales acá adentro? Sí, 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 sí. ¡Vamos! Vas a caer, vas a caer, hermano. Agarro el chalequito. Perfecto, me subo al vehículo. Y hermano, no, 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 no. ¡Vámonos! ¡Adiós, baby! Tres estrellas, no importa. No pasa nada, no pasa nada. ¡Wow! Este auto está súper épico. Tanto dañado. Vean esto, dos llantas ponchadas, sin cofre, casi sin cajuela. Vean el mapa. El mapa está parpadeando, las estrellas están parpadeando. Y eso solo indica una cosa, y es que la policía la perdimos. ¡Eso es todo! Así tenía que ser perdida. Policía perdida. Seguimos nuestro rumbo. Nadie sabe nada del auto. Sí, la verdad, está un poco dañado, debo admitirlo. Pero, oigan, no pasó nada. Ahora simplemente lo vamos a llevar al garage. ¡Uf! Eso se puso tenso, ¿eh? ¿Quieres saber algo? ¿Cómo cuánto se andará a arreglar este auto? Creo que quedó un poco descompuesto, por no decir inservible. Creo que tendremos que hablarle a un muy buen mecánico, ¿eh? Porque ya van dos autos. El siguiente por el que voy a ir ahorita en este momento, voy a intentar cuidarlo mucho. Por ahí me contaron que el siguiente vehículo está muy bien resguardado. O sea, resguardado, pero resguardado. De hecho, creo que lo iban a transportar en una dura plataforma. No sé qué tan cierto sea eso, pero por ahí me llegaron los rumores. Entonces, puede ser que esto tenga un nivel de dificultad aún mucho más grande. Igual los vamos a poner en posición para entrar y obtener nuestro vehículo. Aquí estamos, estamos en la tercera estación de policías. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Sí, ahí están, miren. Son dos oficiales. Bueno, no lo voy a dar tan problemático a esto. Entonces, lo que voy a hacer es tal antihüeta, ¿no? A ver, hermano. Venimos preparados a full. Esperen, esperen, tengo que guardar esto, ¿no? Me voy a quitar el casco también para que no sospechen. Vas caminando, ves los obstáculos. Te das cuenta que hay cinco policías. Y esto cada vez está más complicado. Pero no importa, vida sola. Hay una ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo chaleco, tengo chaleco, tengo chaleco, tengo chaleco. ¡Vamos, vamos, vamos, Edgar! ¡Vamos, vamos! Sí se puede, tenemos que salir súper rápido. El chaleco me ha protegido y queda solamente un oficial. Me va a bajar del auto. Me baja, ¿eh? Me baja. ¡Oh, adiós, adiós, baby! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Salimos! ¡Diesparados aquí! ¡Vámonos! ¡Sí! Lo malo de este vehículo es que se derrapa un buen. O sea, no tiene ni idea de cuánto se derrapa. Pero vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta con un poco de práctica manejando. Y agarramos la carretera. A ver, voy a meterle un shot de nido porque esto tiene que salir mucho mejor. Me han bajado todo el chaleco, ¿eh? Me bajaron todo el chaleco. Me queda un poquitito de chaleco y un buen de vida. Así que creo que hay esperanza, hermanos. Creo que hay esperanza de obtener este vehículo en nuestro garage. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! No, hermano. Yo me vi todas las derrapa un furioso. Ya sé cuándo meterle frenito de mano y todo. No, vengo preparado, Rick. Vengo preparado. Tengo algo muy triste que contar. Y es que mi vehículo está a punto de dañarse por completo. No sé si será posible manejarlo. Ahorita estoy en perder a la policía. Espero ya perderla, por favor. Llevo horas y horas intentando perderla. Y esto cada vez está más complicado. Obviamente, ¿no? Porque ya les han avisado que hemos estado robando vehículos y todo eso. Entonces, solamente hay que estar al pendiente, por favor. Dime que sí. Dime que sí. ¡No puede ser! ¡No me puede ser! ¡No puede ser! ¡Tómala, hermano! Me vieron. No puedo creer. No tendría que ser la llamada importante. Y es llamarle a Lester. No queda otra opción, amigos. No queda otra opción. Lester nos va a ayudar de esta. Nos va a ayudar. Ya, estuvo muy complicado. No puede ser. Voy llegando a mi casa. Está completamente destruido el auto. O sea, dije que este no le iba a chocar. Y vean, creo que llegó mucho peor que los otros. Esto sí está siendo un reto, ¿eh? Lo bueno es que estamos preparados. Nos hemos venido listos para esto. Me he venido a la playa por el siguiente vehículo porque ha sido confiscado por la policía del muelle, ¿no? Por la policía de la costa. De hecho, aquí es una patrulla. Me voy caminando tranquilamente. El policía está ocupado. Entonces, este va a ser un muy buen momento para agarrarlo. Creo que está ligando, ¿no? Creo que está ligando. Igual me pongo en modo de sigilo para que no se dé cuenta. Abro la puerta. Y no hagas mucho ruido. Ok, no hay sorrido, no hay sorrido. No puede ser. No puede ser. Creo que no se dio cuenta, ¿eh? Creo que no se dio cuenta. ¡Uh! No puedo creerlo. El primer vehículo que agarramos sin acabar con nadie. Eso está muy cool, ¿eh? Eso está muy cool. Crash cada vez se está viendo mucho más profesional, mucho más cool. Pero a ver, existe un problema, ¿no? Y es que, vaya, o sea, los carros están un poquito dañados. Pero nada, que una mano de obra y no puede reparar. El siguiente vehículo, tengo que informarles esto. Se encuentra muy lejos, pero muy lejos. Y este sí está siendo transportado en un vehículo. No sé si ya salieron, pero si no salieron, va a ser la oportunidad perfecta para agarrarlo antes de que lo suban a la grúa, ¿saben? Así que no hay tiempo que perder, le metemos nitro a la moto y vámonos hasta ese lugar de oficial. Una vez en la zona, lo primero que tenemos que hacer es identificar si el vehículo sigue ahí. Sí, miren eso, aún no sale. Perfecto, perfecto. Nos vamos a ir con mucho chiquillo. Voy a llegar como si fuera un ciudadano que tiene una pregunta. Esta ha sido mi moto por aquí. Ok, no saca absolutamente nada. Todo tranquilo. Voy a caminar. Me voy a fijar si no hay ningún oficial. Al parecer no hay ningún oficial. Oficial de guardia tampoco. El chofer no está. Ay, ay, ay. Esto está muy bueno. Vamos a seguir caminando tranquilamente sin llamar prácticamente la atención de nadie. Vean los carros que van a transportar. Wow, eso sí está cool, ¿eh? Vean esto. Aquí son las tres patrullas. Ahí es un oficial. A ver, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Uy, ese me puede ver, ¿eh? ¿Ese me puede ver? ¿Qué es otra alternativa? O sea, tendré que lanzarles este pequeño obsequio. ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! Tenemos que ir de aquí lo más rápido posible. He acabado con ellos. He acabado con dos. No puede ser, no puede ser. Tres estrellas en este momento. Pero tengo el plan perfecto. Ya que en este lugar hay muchos lugares donde esconderse. Y solamente tienes que seguir manejando, manejando, manejando. Un poquitito de reversa. Evitar a la policía. Y en cuestión de segundos perderás a la policía. Créanme, ¿eh? Créanme lo que les estoy diciendo. Miren, por aquí te puedes esconder bastante fácil. Y es en esta empresa. ¡Ahí está! Ni siquiera tuve que meterme a la empresa. He perdido a la policía. Yo me iba a meter por aquí a lo de los pollos. Ahí está toda la gente trabajando. Más por acá. Y sí, así justamente se pierde a la policía. ¡Wow! ¡Cool, eh! Oh, y este solamente tiene un pequeño choquecito. Un pequeño choquecito, hermanos. Lo demás está intacto. Intentar manejarlo un poco con Nitro. No prometo nada, la verdad. Pero en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Uh! ¡Uh! No puede ser. Es muy, muy rápido. ¡Wow! Y tiene el volante de la parte derecha. No puede ser. ¡Ah! Está muy difícil controlarlo. Pero bueno, me lo llevo, ¿eh? Metemos un poco más de Nitro. Se viene una curva. Hay que bajar la velocidad. Hay que bajar la velocidad. ¡Oh! ¡Wow! No puede ser. Ya me siento bien rápido y curioso. ¡Vámonos! Hasta la casa porque hay un auto que guardan y hay 4 autos por modificar. Así que nos esperan, ¿eh? Nos esperan. Le meto un poquito más de turbo. Y ahora despegamos. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vean esto! ¡No puede ser, güey! ¡Súper rápido! Ya casi en casita. ¡Perfecto! ¡Esperen! ¿Qué es eso? Ya están arreglados y afuera. ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Eso me agrada muchísimo. No sé quién habrá venido y arreglarlos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Alguien me debe una explicación. Pero bueno, no voy a tener que voltear ni hacer dramatización ni nada. Aquí están todos. ¡Wow! Este me gusta, ¿eh? ¡Uh! Este me encanta. Este me fascina. Este lo amo. Y este es una hermosura. ¡Suscríbete al canal!